Muy buenas a todos y bienvenidos al Caldema de Jota, chicos, vamos a ver mexicanos por Europa del vídeo de GAT TV Vamos a ver qué tal lo hicieron Y empezamos por Ochoa A ver qué tal lo hizo, ¿no? Con el Salernitana Sé que Edson Levaris hizo partidazo y marcó gol Así que vamos a ver Espérate Que está un poquito alto Por cierto, no sé qué es lo que pasa a veces con el sonido, que a veces falla Estaría fuera de peligro ya sea por las intervenciones de su defensa o las malas definiciones del rival Sí Memo ensuciaba los guantes al minuto 9 al embuchacar un disparo lejano pero potente de cámara A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ese tirón no llevaba peligro No llevaba peligro Chona solo ha metido un gol en febrero y esta vez Tuchona se destapaba con un golazo ajustado al ángulo izquierdo Un gol en todo febrero ¿Sabéis que un 42% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita? Y encima de los suscriptores solo un 13% activado en las notificaciones a todas Suscribiros y activar la campana de las notificaciones que si no, no os enteréis de cuando subo vídeo, chicos Qué mal Y manda a callar, la madre que lo parió En una jugada por la derecha en donde Tauan se entraba al área, provocando el autogol de Sanoli Hostia, hostia, a ver Buah, pero ahí Ochoa sí que ha comido, eh Ahí Ochoa Uff, esta sigue muy buena, eh Esta sigue muy buena Pero como te pillo un poco a contrapié Y llegaba a otro periodo de relativa tranquilidad para el veterano mexicano En donde participaba para despejar el balón desde el fondo Pues aunque Ludinés acechaba de vez en cuando Sus intentos... Sin peligro Ay, ay, ay Ay, ay Sí, bueno, pero ese balón ahí de Ochoa No duraría mucho tiempo Tauan y Lovrig armaban una jugada coqueta que culminaba en un disparo que rozaba el poste derecho de... Qué... Bueno Bueno Ay, la que ha cagado Fuera de juego Fuera de juego Qué malo es este delantero Eso es fácil para Ochoa Bien Demasiados espacios, eh Ah, pero esa es fácil siempre Uy, no Vaya golazo Bueno, este es un golazo, ¿no? Es brutal, o sea, no puede hacer nada Arrancaba la segunda mitad con Memo apoyándose de sus centrales para que armaran la salida Y es que el inicio de la segunda mitad le costó al Salernitana Encontrándose entre la espada y la pared en estos primeros instantes por la actitud del Udinese Uff Ha salido con todo por la victoria Sí, el Salernitana pues es eso El equipo que va a descender, lo más seguro Uy, solo Marcó un golazo Uy, va Claro, amarilla y roja Sí Sí, sí O sea, marcó un golazo y falla luego eso Salernitana para salir de su encierro Y con ventaja numérica se lanzaron al ataque Sin embargo, por una u otra razón, los delanteros se perdían las oportunidades creadas Bien ahí Dejó de tener trabajo y se apresuraba a sacar el balón del área para iniciar los ataques del equipo Claro, es que ya con uno menos lo que es el Udinese Madre mía, no ha llegado de milagro La saga o la madre fortuna salvaban a un conjunto que terminó siendo acorralado por un rival con un jugador menos Qué mal Salernitana, ¿no? No te quedes reclamando ahí nunca, ¿eh? Hostia Claro No me lo puedo creer Es que es normal Bueno, se han estado encendiendo, ¿eh? Bafan Qué mal Vamos a ver ahora Rolín Pineda No me ha gustado mucho lo que he visto de Ochoa, ¿eh? La que ha llegado ha sido un golazo, sí Pero tampoco es que haya tenido que intervenir mucho, pero No sé A ver, Orbelán ¿Qué le damos a Ochoa? Que no sé si darle a prueba a Ochoa Es que no sé, no me ha gustado lo que he visto A veces le he visto inseguro A ver, Orbelán Sí, señor, qué buena ella la presión, ¿eh? Muy bien ahí ¡Baf! Vale, pero estaba bien, ¿eh? Fíjate cómo ha robado ya el balón Qué bien ¡Baf! El conjunto ateniense conseguía acercarse con mayor... Vale, bien ahí Presión, presión Bien ahí Entre el compañero y Orbelán Eso es Y fue así que a los 15 minutos Damián Simansky concretó el primer gol Bien, bien, bien Déjame, es que está en un equipo que es Muy competitivo ahí en la Liga Griega A ver aquí Obtenida la ventaja El AEK bajaba las revoluciones Y permitía conducir con tranquilidad En los siguientes minutos Eso es Con calma Claro que sí, Orbelán Claro Ahí está Eso es Luego hay esa pérdida del compañero Presupuestado por parte de Lianina A través de un balón parado Solo qué buena jugada Qué buena jugada de balón parado, ¿eh? Oh, qué bien Qué bien Qué pena ahí, ¿eh? Ayudando en la circunción de la pelota Que le permitiera el tiempo progresar en sus jugadas A ver, está bien, está bien Aunque al minuto 44 El Lianina encontraba sorpresivamente El segundo gol que le daba la voltereta al partido Pero bueno Oh, qué bien, Orbelán Viene ahí manejando los tiempos Ah, qué lástima, ¿eh? Qué lástima el centro Ay, qué pena, Orbelán Uf Sí Sí Pero buen intento Además, me gusta que esté pisando todo el rato esa zona del campo, ¿eh? Para generar peligro Vale Vale Qué bien ese pase Dime que lo aprovechaba No lo he aprovechado Vale, sí Sí, muy metidos ahí en el área Sí, muy metidos ahí en el área Pero claro Eso es Claro, tienen que Ay, ese centro era buenísimo Cuando un remate de Ezequiel Ponce Qué bueno Escúchame, el centro de antes de Orbelán había sido buenísimo, ¿eh? Así que mantuvieron su postura ofensiva Más tarde otro remate en una jugada a balón parado Generó que Robert Ljubisic Sí, señor Triunfo provisional a los locales El juego táctico sería vital en este encuentro Sí Lo que se vería reflejado con el cuarto Buah, qué bueno A través de un tiro libre Qué bueno, ¿eh? A balón parado Sí, señor Aumentaba la ventaja para el conjunto ateniense Que podía cerrar el partido con mayor tranquilidad Bien, ahí Buah, qué buen partido Qué buen partido de Pineda, ¿eh? En los minutos finales El equipo amarillo cuidó su ventaja Y procuraba mantener la posesión de la... Con calma, claro Sin arriesgarla mucho En ese aspecto Orbelín bajaría para ayudar con la circulación Eso es Desde la zona baja Claro, y subir el balón arriba Cuando toque Los segundos finales de este partido Sin mayores contratiempos Hasta el silbatazo final Con este resultado El equipo de Orbelín Mantiene el liderato de la liga Con 58 puntos Con tan solo... Buen partido, ¿eh? Buen partido Yo creo que un 6,5 No le podemos dar a Orbelín Yo creo que sí Orbelín 6,5 Me ha gustado lo que he visto Vamos a ver ahora lo que es Julián Araujo con las palmas Que quedó en patia 3 Partido loquísimo Las palmas visitaban al Getafe Sí Julián Araujo era titular en este encuentro Partido loquísimo Es que Greenwood está en un nivel Greenwood está en un nivel increíble Con el Getafe Jaime Mata era el encargado De romper el 0 al minuto 3 Sí Qué buen gol, ¿eh? La que estaba cayendo en Madrid Tú Cómo llovía Y cuatro minutos más tarde Mason Greenwood Incrementaba la ventaja Al equipo local Es que ya digo Vaya temporada está haciendo Greenwood Vaya temporada El partido se complicaba mucho Para las palmas Que muy rápidamente Se veían arrinconados Sí, pero salía muy bien Luego de la presión Mira, ahí está Fueron encontrando espacios Para acercarse Cada vez más A la portería rival Eso es Julián ayudaba Para ensanchar la cancha Y que el equipo Pudiera encontrar los espacios Sí Más profundidad Claro De esta manera El club que esta vez Vestía de rojo Tuvo sus primeros acercamientos Tímidos La jugada más prometedora Oh, qué bueno Sería un trazo Que mandó el mexicano Pero que su compañero No supo aprovechar Cuando se encontraba En el centro del área La gafa ya de Sandro Instantes después Sandro Ramírez Resarcía su error Con un golazo Oh, qué bueno Oh, qué golazo Qué golazo de Sandro, tú El ex del Valladolid Los siguientes minutos Los equipos Se equilibraron En medio campo Qué bien ahí Manejando Bien, bien, bien Nemaya Maximovich Conseguía el tercer gol Del Getafe Y de esta manera Concluiría la primera parte Ah, que se puso 3-1 En la primera mitad Lo que es el Getafe El segundo tiempo Lucía complicado Para los visitantes Pero un gol Al minuto 49 Por parte de Sergi Cardona Los metía de lleno Al encuentro Qué bueno Ahí solo dentro El partido Se abría para ambos equipos Y esto Aunado a la rapidez Qué bien ahí, Julián Que el juego Se volviera muy vertical Siendo las bandas Los mejores canales Para instalarse Rápidamente En el campo rival Qué bueno Ay, no, qué pena Era muy buena la intención Al 53 Arauja ayudaba Para evitar El último toque Del delantero Que pretendía aprovechar El bote del portero Qué poquito ahí Menos mal que ha estado atento Julián, eh En la siguiente jugada Las palmas Lograban aprovechar Que munir El solo Qué bueno Resolvía entre las piernas Del portero Qué bueno La jugada pasaría Por un momento De tensión Por el bar Pero al final Sería validado Lo cual confirmaba El empate del partido Vale, aquí Vale, no diré nada No había nada Ahí Uy, ahí Julián Eso es Bien ahí Julián Buen partido de Julián Buen partido de Julián A lo mejor un 6 Le damos de nota Ojo, vamos con Edson Alvarez Me ha gustado Me ha gustado Lo que he visto de Julián Me ha gustado Viene en el ataque Viene en defensa Semana 27 De la Premier League El West Ham Visitaba al Everton Edson Alvarez Saltaba a la cancha Como titular Vamos a ver El partidazo de Edson En las primeras acciones Del partido El Everton Pudo explotar El espacio Que había Entre los centrales Y Edson Que defendió Viendo de frente A su portería Durante algunos minutos Claro, la línea Del centro campo De la defensa No estaba muy junta ¿No? Véalo El West Ham Respondía con intensidad Corrigiendo su posicionamiento Para tapar las fugas Que había Viene ahí Edson Oh, qué bien Era el turno De los Hammers Qué bueno Iniciando con su característico Juego de posesión Y combinaciones rápidas Esto a la vez Que el Machín Amagaba Bien Y se animaba A sacar Un ojo Lejano Que Jordan Pino Rechazaba A un costado Buen intento ¿Eh? Intensidad y emociones A raíz de esto Y ambos equipos Entraron en un juego De ida y vuelta Escenario En donde el Machín Se desenvolvió bien Intercambiando funciones Defensivas y ofensivas En poco tiempo Qué bien Edson Edson se malentonaba Y en la gala De su conducción Y manejo de balón Pero bueno Edson Entre varios elementos Del Everton Sigue luchando Míralo El balón Cuando había usado Todas sus cartas Pero bueno Qué bien está Edson No en este partido Pero el juego Pero el juego que desplegaba El Everton Era más profundo Y efectivo Aprovechando los espacios A las espaldas De los jugadores Para hacer daño Sí Más directos Tanto toque Por más directos Bien Bien Tratando de ser Lo más incisivo Posible Inmediatamente Qué bien de primeras Sin embargo Los rivales Serán capaces De frenarlos Más adelante Reflejándose En menos ocasiones De peligro En la portería De Pickford Ah Es que eso Lo malo Del juego De toque Buscaban variaciones Para penetrar En el área Del Everton No es tan directo Pero los Tafis Acababan por repelerlos Fuera de su campo Y empujar sus líneas Qué bien ahí Buah Pasábamos la media hora Y el juego era cerrado Con muchas individualidades Que buscaban destrabar Qué pena el centro Era Edson Que además de ser sólido Para cerrar el medio campo Trataba de inventar algo Para hacer llegar el balón A los jugadores De ataque nominal Me está encantando El partido de Edson En defensa Impecable Y en ataque Cómo está moviendo el balón Sin embargo El machine tenía La mayoría de sus batallas Al imponer su figura En un medio campo Que se peleaba con intensidad Bien ahí Llegaba una nueva oleada Qué buen partido De Edson En un momento Souma estiraba el brazo Y bloqueaba el balón de Beto Ay No me lo creo No me lo creo La mano esa Areola Se ponía la capa de héroe Y lanzándose hacia su izquierda Qué bueno El gol al mismo Beto Bueno Y otra vez ahí Anticipándose Qué bueno Ay Ese balón Qué bien En cuestiones más ofensivas Sería más discreto Con ocasionales intentos Por salirse del guión Pero regresando a las bases Cuando esto no resultaba Qué bien Ay No solo aportaba Su granito de arena Para apoyar a los centrales Sino que le daba claridad A la salida del equipo Contrarrestando La presión de los tafis Vale A ver aquí Edson Bien ahí Mira dónde va posicionándose No le daba momentos De tranquilidad Al West Ham Empujando y atacando Bien Para conseguir su objetivo Oh qué bueno Ay no No lo he aprovechado Bien ahí En la ayuda Falta ¿no? Falta Claro Era Beto Betuncal Quien se redimía De su penal fallado Y se alzaba en el área Para abrir el marcador Qué buen remate ahí Pero Edson está haciendo Un partidazo Luego del gol El Everton no desaceleró Y siguió apretando Quedándose cerca De conseguir el segundo Al 58 Buf Lo Areola Le quita un gol Cantado a McNeil Buah madre mía Estaba ya en boca de gol Sus capacidades para defender Y le cedieron el balón Al West Ham Que recuperó la memoria Y sumado a la creciente Participación de Edson Al juego ofensivo Los Hammers Movieron el balón En los tres cuartos Del campo Con más elementos Moviéndose a los huecos Asociándose cerca del área Y consiguiendo Que bien La esquina como recompensa Muy buen partido de Edson También consigue redención Repitiéndoles la dosis Para empatar Oh que bueno el remate Y ajustado al palo Muy bueno El juego se puso bueno Y ambos equipos Regalarían un gran espectáculo En los siguientes minutos En este escenario Edson se agrandó Volviendo a ser multifacético Aportando tanto al defender Que bien Ah impecable Que partidazo Aunque la realidad Era que Leverton Era más peligroso En sus ataques Y exigían las atacadas Del portero francés Y las intervenciones In extremis De los defensores Edson respondía Tomando un mal pase Del medio campo Y mandando un pase perfecto Al movimiento De Mohamed Kudus Ah que bien ha defendido Que bien Godfrey Ahí eh Oh que bueno ¡Ay que pina! ¡Qué pina! ¡Qué pina! No puede sostenerlo todo Edson mostró su garra Al morir por cada pelota Y cada jugada Recuperando balones Tapando espacios Y llevando el balón Al ataque Con el físico Que le quedaba Es un partido increíble El despliegue físico En ataque En defensa O sea Es de 9 de nota No le doy el 10 Pues Es que de verdad Brutal Brutal Me está encantando Qué buen gol Vaya partido de Edson Factor Ha sido clave No sé Claro el gol Claro el gol El 10 El 10 El 10 De nota Qué barbaridad De partido De Edson Qué barbaridad De partido Un 10 Sin duda alguna Qué barbaridad Qué locura El mejor El mejor Y de lejos Del fin de semana Buah Qué pasada De partido Tu gaecho El árbitro Daba fin A una noche Mágica En la mejor Liga del mundo Buah Qué barbaridad Con confianza Y libertad Así es como Te puede jugar Edson Álvarez El mejor Mexicano Ahora mismo En Europa Yo creo que sí Qué barbaridad Otra De la La De la De la